Celia y Diamante ¿Dónde están los hombres? Eso es para toda la gente que le gusta la música tablosa, tocadita ¡Vamos a echarle ritmo! Le damos la primer descarga de tambores ¿Y cómo la baila la gente bonita en Puebla? ¡Hey! 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 ¡A ver todas las manos arriba! ¡Vámonos bailando! Eso Así 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 Saluda a su amiga de siempre Celia y Diamante Para todos ustedes Y por toda la orilla Junior Chale al sax Y así nos vamos bailando Hasta piedras negras, Coahuila Y nos vamos con la cumbia Que nunca pasa de moda Échale compadre ¿Cómo bailan los de Tampico? Rico Rico Y en San Antonio todo lo bailan ¡Hey! 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 ¿Dónde andas Jackie? ¡Saludos a mi chamaco! ¡Damián! ¡Ea! ¡Cumbia Cumbia ¡Ritmo! ¡Suenan los tambores! ¡Cumbia! ¡Ritmo! ¡Suena los tambores! Las manos arriba ¡Hey! 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 Sola, 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 sola ¡Echale, hermanito! ¡Hey! ¡Échale, Dani! ¡Cómo lo bailan en Sabinas! ¡Sí, oye, sí, oye, exacto! ¡Ya nos píralo mal! ¡Hey! ¡Dos, dos, a bailar! Y con este tema nos despedimos Mil gracias al ingeniero de audio Y al ingeniero de iluminación ¡Muchas gracias! ¡Dos, dos, los bendiga! ¡Centia! ¡Los quiero mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!